El presidente más grande que ha tenido México, el mejor presidente en toda la historia, Benito Juárez, un indígena zapoteco, decía con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por eso, ¿quién respalda la Cuarta Transformación? ¡El pueblo! Por eso nunca, jamás vamos a traicionar al pueblo. Y algo básico y esencial, y esto para los jóvenes sobre todo, algo básico y esencial, nada se logra sin amor al pueblo. Quizá en otros tiempos se podía fingir, simular, ir en campaña a pedir votos, abrazar a la gente y luego llegar al cargo y olvidarse del pueblo. A lo mejor en otros tiempos, ahora ya no. El consejo a los jóvenes es, si quieren dedicarse al noble oficio de la política, no olviden que lo principal es tenerle amor al pueblo, querer al pueblo. Profundo amor al pueblo. Nada se logra sin amor al pueblo. El presidente Lázaro Cárdenas decía, fíjense, esto en 1937 estaba de presidente de la República, no de candidato, o después de que fue presidente. Decía que le mortificaba conocer el verdadero fondo moral de muchos servidores públicos. Al observar en sus semblantes el disgusto que les causaba la demanda de auxilio o de justicia de la gente pobre. Entonces, pienso más, expresaba, en la tragedia interminable de nuestro propio pueblo. Pues bien, sin ese sincero sentimiento, nada bueno se puede hacer en la vida y menos en la política, que contrario a lo que se suele pensar, es uno de los oficios más nobles y de la más alta jerarquía espiritual. Que se escuche bien y que se escuche lejos, la auténtica política es profundamente humana en su fundamento, en su esencia y sobre todo cuando se practica en bien de los demás y en especial de los pobres. Entonces, amigas, amigos, sigamos haciendo historia, continuemos impulsando el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias. Hagamos realidad y gloria el humanismo mexicano ¡Que viva México!